Ando dubriendo un despecho Así como el tuquisito Se decide por las flores Yo me decido por ti Y reina de mis amores Así como el tuquisito Se decide por las flores Yo me decido por ti Y reina de mis amores Ando dubriendo un despecho Hay un despecho Valogrando corazones Demorando la tristeza Y también desilusión Ando dubriendo un despecho Hay un despecho Valogrando corazones Demorando la tristeza Y también desilusión Digo mucho cariño para mi prima Rubex y Solórzano Y su pareja Ruba Vale que me iba a creer Que la gente de Uruguay Bailaba tanto ropa canadilla Hago para eneo Prochones abierto arribilla Directamente desde Caicarra del Orinoco Y acá de kilómetro 88 Río Cuchuna y Sector Río Cuchuna y Sector Río Cuchuna y Sector Río Cuchuna y Sector Que quede como un recuerdo Para acá Para mi gente del Uruguay Gente parrandera Cien por ciento Catirita, catirita Melancólica Y no lloras No te me pongas así Porque sabes eso Claro compadre Te vas más comprometido Una vieja es una moto Así como el pequisito Se decide por las flores Yo me decido por ti Mi reina de mis amores Así como el pequisito Se decide por las flores Yo me decido por ti Mi reina de mis amores Ando durmiendo un despecho Hay un despecho Valogrando corazones Generando la tristeza Y también desilusión Ando durmiendo un despecho Hay un despecho Valogrando corazones Esperando la tristeza Y también desilusión ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!